Hoy es una charla muy especial, llevo más de un mes trabajándola con mucho amor, con mucho cariño y especialmente porque se la quiero dedicar a mi cuñado Gustavo Preto Pacheco, que en paz descanse, se fue hace un año y medio. Él era un gran profesor del Dharma, un gran profesor de meditación, era un gran seguidor de Siddhartha Gautama y, bueno, pues Gustavo, estés donde estés, va para ti. Un aplauso muy grande para él, por favor. Era una bellísima persona, un corazón enorme y un gran vacío que dejó. Su marcha, ¿no? Bueno, se la dedico a Gustavo y también a todas las personas que estáis dedicando un ratito cada día a observar la mente. Y a las que después de esta conferencia estoy convencido que vais a dedicar un ratito cada día a observar la mente. Una gran inversión que podemos hacer en felicidad, en paz, en plenitud, en amor, observar la mente. Hoy vamos a hablar de cómo domesticar la mente. Vamos a profundizar en ello a través de la mirada de Siddhartha Gautama, que llamaron posteriormente el Buda. Siddhartha Gautama nació hace más de 2.500 años, en lo que hoy se conoce como Nepal, en el año 563 a.C. Era el príncipe heredero de un reino, concretamente de Saskia. Sus padres eran reyes y al nacer vino uno de estos sabios profetas. En la historia de Siddhartha hay mucha leyenda y mucho mito. No he podido verificar empíricamente qué parte es verdad o no, pero os cuento tal como un poco lo he investigado en un montón de libros que hablan sobre este personaje histórico. Pues se ve que fue un profeta y el día de su nacimiento, seguramente viendo su carta natal, dijo, no, no, este ser humano va a tomar el camino de la renuncia y la meditación. Va a alcanzar la iluminación. Su padre, muy escéptico, dijo, vaya hierbas este tío, que me cuenta sobre mi hijo, que va a ser el príncipe heredero. ¿Y qué hizo? Lo encerró en el palacio. Y el pequeño Siddhartha se pasó 16 años encerrado en el palacio con los sirvientes, comodidades, todo tipo de lujos y de caprichos. Y finalmente Siddhartha sucumbió y se casó con una princesa que se llamaba Gopa Yasodhara. A los 16 años se casaron y siguiendo dentro del palacio, pues imaginaros a Siddhartha una vida de placeres materiales, de lujos, de ostentación, de opulencia material. Y así fue viviendo muchos años dentro del palacio hasta que algo sucede en su vida. Se queda embarazada su mujer y eso lo remueve profundamente. Y el día después de enterarse dicen que salió de palacio por primera vez. Tenía 28 años. ¿Y qué se encontró por las calles? Pues se encontró con un anciano aquejado de mucho dolor y por primera vez Siddhartha vio el dolor. Y vio también, ostras, un enfermo que estaba por las calles y, ostras, vio por primera vez lo que era la enfermedad. Y también, ostras, vio un muerto en la calle y por primera vez vio a la muerte. Algo que era totalmente ajeno para Siddhartha que había estado metido en una burbuja. Y antes de volver a palacio se encontró con un yogui que estaba meditando debajo de un árbol. Y por lo visto eso le causó una gran impresión. Y eso despertó mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo ese hombre. Bueno, nació su hijo y dicen que cuando lo vio le vino el nombre. ¿Y sabéis cómo llamó a su hijo? Rahula. Que significa obstáculo. Los que somos padres... Bueno, no voy a entrar ahí, ¿verdad? Lo digo porque muchos idealizamos a Buda, ¿verdad? Pero bueno, sin afán de juicio porque todo es perfecto y todo es neutro. Pero por lo visto, al día siguiente en hacer su hijo, abandonó el palacio. Huyó. Se fue y no volvió. Dejó detrás a su mujer y a su recién nacido. A este obstáculo. Iniciando así su búsqueda espiritual con 29 años. ¿Y qué hizo? Se convirtió en un sanyasín. En un renunciante. En un vagabundo. En un mendigo. En un buscador. Tuvo muchos maestros. Y claro, me puedo imaginar que se fue al otro extremo. A la automortificación espiritual. A la austeridad. Al aislamiento. Y su cuerpo se fue dañando y envejeciendo, ¿no? Y así se pasó unos cuantos años hasta que dicen que estaba ahí el tío, me lo imagino, desnutrido, moribundo, buscando la verdad en el otro extremo, ¿no? Hecho polvo. Y vio a un pescador que estaba junto al río enseñándole a su hijo cómo tocar el laúd, este instrumento de cuerdas. Y el padre le dijo, no tenses demasiado la cuerda, que entonces se romperá. Pero no la dejes demasiado floja, porque entonces no emitirá ningún sonido. Y por lo visto, escuchando esto, a Siddhartha algo se le hizo clic. Y ahí entendió lo que luego llamó el camino del medio. Ni perdernos en los placeres materiales, mundanos, en la opulencia material, ni irnos al otro extremo, pues, de automortificación espiritual y de plena renuncia de todo. La verdad tendría que encontrarse, pensó Siddhartha, en el medio, ¿no? Dicen que fue a Bodhigaya, que está en la India actualmente, y que finalmente se comprometió con dedicarse plenamente a la meditación, al silencio, a la autoobservación de la mente. Y la leyenda dice que estuvo 40 días y 40 noches en silencio, meditando, respirando, observando la mente, y finalmente Siddhartha Gautama desapareció. La mente desapareció, el ego desapareció, y experimentó lo que llamaría después el Nirvana, que es la gran exhalación, el soltarlo todo, la iluminación, llamarlo como queráis, ¿no? Y a partir de ahí, Siddhartha, que tenía 35 años, empezaron a llamarlo el Buda, que significa el que ha despertado, el que ha salido de la ilusión, el que ha salido de la ficción. El que se ha fundido con la realidad real, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues me imagino que también, pues cogió su micrófono personal y empezó a dar la chapa por el mundo, a su manera, a su estilo, compartiendo lo que llamaría el Dharma, la enseñanza. Y dice que tuvo muchos seguidores que vivían en los bosques, y que finalmente, después de 45 años, compartiendo sus enseñanzas, se murió con 80 años, en el año 483 a.C., y por lo visto, sus últimas palabras fueron No erijáis estatuas en mi nombre, ser vuestra propia lámpara, ser vuestro propio refugio, no busquéis luz ni refugio en otro lugar. No le hicieron ni caso. ¿Quién no tiene una estatua de Buda en su casa? Hierbas, que sois unos hierbas. Es el personaje histórico que más estatuas han erigido en su nombre. Y de hecho, poco después, se fundó el budismo, que se la conoce como una religión, pero no es religión, porque Buda Jamos habló de Dios. Es la cuarta religión, que no es una religión, con más seguidores, tiene más de 500 millones de seguidores en todo el mundo. Y especialmente está creciendo mucho en Occidente. Y entenderemos hoy por qué. Más que una religión, para mí es una ciencia de la mente, es una filosofía de la mente. Es para verdaderos buscadores que quieren liberarse de sí mismos, liberarse del yo, liberarse del ego, liberarse de este encarcelamiento psicológico en el que vivimos, y finalmente, ¿por qué no?, liberarnos del sufrimiento. Me voy a basar en el Damapada, que es un texto que compone 423 versos. Versos, dicen, escritos por Siddhartha Gautama, el Buda. Es un poco denso, pero bueno, es fácil de leer. El Damapada se puede traducir como el camino de la verdad, el camino de la disciplina, el camino de la rectitud. También os recomiendo un libro escrito por Ramiro Calle, que se llama Aforismos de Buda, donde este autor, pionero del yoga en España, hace su propia interpretación. Me gustó muchísimo. Para quienes queráis profundizar, también hay un libro fantástico que se llama Budismo, de Alan Watts, otro occidental que tendía puentes con Oriente, con la filosofía oriental. Y hay un autor muy controvertido, especialmente desde que salió un documental en Netflix, Wild Wild Country, que se llama Osho, ¿verdad? Que escribí un libro que, insisto, yo no estoy aquí para juzgar a un ser humano por sus actos, yo estoy aquí siempre para compartir cosas que a mí, personalmente, me han sido de utilidad. Hay un libro de Osho que es una maravilla, es una joya, se llama Dijo el Buda. Es un tochón, pero para quienes queráis profundizar, os lo recomiendo de corazón. Y luego también, en este homenaje a Buda, también quería hacer mención a un autor muy especial para mí, que se llama Germán Gess, y su libro, Siddhartha, que es otra joya. Realmente, cuando leía los libros de Germán Gess, hubo un día que dije, ostras, ya no tengo nada más que escribir, porque los libros que quería escribir los ha escrito este gran autor, que es Germán Gess. Autores occidentales que se zambulleron en la filosofía oriental, y eso les dio un punto de equilibrio, y que luego compartieron lo que habían aprendido, pero con un lenguaje propio para escépticos, en el ámbito occidental. Dicen que hay un erudito, muy escéptico, que fue a ver al Buda, y le dijo, tengo muchas preguntas que hacerte, y quiero que me des todas las respuestas. Y Buda lo miró sonriente y dijo, por supuesto, pero antes te pido solamente un pequeño requisito. Y el erudito dijo, vale, vale, cuéntame. Dice, el requisito es que te quedes aquí conmigo durante un año en silencio, y que meditemos juntos a lo largo de 365 días. Una vez he terminado este año, estaré encantado de responder todas tus preguntas. El erudito se quedó pensativo, parajando un poco qué hacer al respecto, y justo en ese momento, uno de los discípulos de Buda empezó a reírse. Y el erudito dijo, oye, ¿de qué te estás riendo? Dice, no, 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 perdona, no me río de ti, me río de mí. Es que me acabo de dar cuenta que yo vine hace un año con la misma actitud. Vine hace un año con cientos de preguntas que hacerle a este hombre. Y ahora recuerdo que Buda me dijo lo mismo. Y después de un año en silencio, meditando, han desaparecido todas las preguntas. Y a veces me viene diciendo, ¿dónde están tus preguntas? Pregúntame. Y yo digo, no, no, es que ya no están aquí. Con lo cual, si quieres hacerle una pregunta, házsela hoy. Porque dentro de un año será demasiado tarde. Habrán desaparecido. No le hagas caso, este hombre es un embaucador. Las enseñanzas de Siddhartha Gautama, las enseñanzas orientales, señalan una dirección que va más allá de la mente. No pueden entenderse a través de la mente. Por eso Buda fue el primero en decir, no os creáis a figuras de autoridad. No os creáis nada de lo que digo. Verificadlo a través de la propia experiencia. Porque no es algo racional, intelectual, conceptual, en el plano de las palabras que estamos compartiendo aquí hoy. Sino que las palabras señalan una dirección que es 100% experiencial. Entonces, claro, ¿qué decía Buda? Que sus enseñanzas eran como una balsa para cruzar a la otra orilla. Para cruzar a la orilla donde no está la mente. Donde vamos más allá de la mente. Pero según el verso 85 del Damapada decía, la mayoría de seres humanos solamente suben y bajan por la misma orilla. Por la orilla de la mente. Intentamos resolver problemas desde la mente. Problemas que crea la propia mente. No podemos resolver un problema mental desde la mente. Hemos de cruzar a la otra orilla. ¿Y qué decía Buda? Cuando cruces a la otra orilla solamente con que tengas una experiencia, un vislumbre de la otra orilla, ya no necesitarás nunca más ninguna balsa. Porque quien carga con la balsa cae en el fanatismo, en el dogma. Simplemente hay que cruzar a la otra orilla. Y saber cada uno si ha cruzado o no por los resultados que cosecha. Buda siempre decía que la verdad es aquello que produce resultado. La verdad no es algo que hemos de comprender. Es algo que hemos de experimentar. Y como dijo un poeta también muy influenciado por Buda, Amado Nervo. La verdad, aquellos que realmente han encontrado la verdad, lo saben porque experimentan paz interior. Cuando nos fundimos con esa verdad que nos libera. Que nos libera de la mente, aunque sea por un segundo. Lo bonito de las enseñanzas de Buda es que no hace falta ser creyente ni ateo. Lo único que hace falta es tener disciplina, motivación y compromiso por mirar dentro y observar la mente. Y zambullirse en ese silencio del que hablaremos hoy. Dicho esto, vamos a entrar en el meollo de la charla. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Fijaros, la mente no es el cerebro. El cerebro y la mente son dos cosas diferentes. El cerebro es algo físico, tangible, material. La mente es algo intangible, inmaterial. La mente no es física. Seguramente la mente surge del cerebro, pero la mente no es el cerebro. Hay momentos de nuestra vida de profunda conexión, de profunda meditación, de profundo silencio, donde el cerebro sigue estando ahí, pero la mente desaparece por completo. La mente es un instrumento que nos posibilita tener seis facultades, seis funciones, seis capacidades principales. Y para explicarlo de esto, para ver un poquito el poder que tiene la mente, vamos a utilizar como ejemplo lo que está pasando ahora mismo, aquí y ahora. ¿Qué está pasando aquí y ahora, amigos? Cuando vivimos las realidades de la mente, la primera propiedad, la primera capacidad es percibir, describir, narrar, etiquetar, fragmentar la realidad. Borja está dando una conferencia sobre la mente. Este es el plano mental. Esto puede ser algo que estéis percibiendo aquí y ahora, si lo estáis percibiendo desde la mente. Vamos a ir a un segundo nivel. Interpretar. Ya vamos a querer algo todavía más subjetivo. La interpretación subjetiva y distorsionada que hacemos de la realidad. Y aquí cada uno, ya me diréis, o ya pondréis en los comentarios de YouTube, lo que estáis interpretando. Hemos dicho que Borja está dando una conferencia solamente, igual a él está interpretando porque le gusta compartir. Pero igual otro dice, Borja está dando una conferencia solamente porque tiene mucho tiempo libre. O Borja está dando una conferencia solamente para no tener que observar su mente. Y por favor, concluir vosotros por qué consideráis que estoy dando una charla. Eso ya es una interpretación subjetiva y distorsionada que está dándose en vuestra cabeza. Hay un tercer nivel. Evaluar, juzgar, opinar, moralizar. Ya entramos en un aspecto donde la mente ya no nos lleva a un terreno subjetivo, sino a un terreno de dualidad. Dualidad, moral, lo que está bien, lo que está mal, blanco, negro, bonito, feo, bueno o malo. Cuando estamos en la mente nos perdemos en esa dualidad, en esa fragmentación de la realidad, de lo que está pasando. Borja está dando una conferencia solamente buenísima. Igual alguien está pensando. Gracias, por cierto. ¿Es Buda quien tendría que hacer una conferencia sobre las enseñanzas de Borja? Podrías estar pensando. ¿Qué va, qué va, qué va? Borja está dando una conferencia solamente malísima. Si Buda levantara la cabeza seguro que se perturbaría solo de escucharla. Eso igual está pasando en la cabeza de alguien y con todas las variaciones de esa interpretación dual. Pero eso está en vuestra mente, no está en la realidad. Vamos a un aspecto más profundo. El cuarto nivel. Desde la mente podemos reflexionar, analizar, teorizar, racionalizar, conceptualizar. Borja está dando una charla sobre la mente. Ostras, la verdad, después de escucharlo un rato, me parece que la mente tiene un componente alienígena. Alguien podría pensar, ¿eh? Y reflexionar por ahí. Sí, sí, la verdad es que es alienígena, porque ¿esto de dónde viene? ¿Cómo puede ser que tengamos mente y todos los mundos abstractos que crea en nuestra cabeza? La mente tiene un componente alienígena. Estamos racionalizando, teorizando, reflexionando. Vamos a un nivel, al siguiente, al quinto. Desde la mente, memorizamos, recordamos. La mente nos lleva al pasado. Siempre que estamos en el pasado, estamos en la mente. Igual alguien dice, ostras, ¿hablas de alienígenas? Ostras, me acabo de acordar, ostras, cuando vi la película Independence Day. ¡Qué buena, tú! Y te quedas ahí enganchado. Alguien igual ahora está pensando en Independence Day, Will Smith, los alienígenas. Pero luego hay otro nivel, tú. Sí, sí, memorizar, recordar, pero también imaginar, especular, fantasear, soñar, visualizar. Todo eso son facultades de la mente. Nos lleva al futuro. Cuando estamos en el futuro, estamos en la mente. Y de repente alguien dice, ostras, tú, sí, sí, la verdad es que se habla mucho de cambio de paradigma. Yo realmente creo que el cambio de paradigma vendrá de la mano de los alienígenas y los extraterrestres. Igual alguien se ha ido hasta ahí. Y de repente dices, pero ¿por qué coño estamos hablando de extraterrestres, Borja? Ahora veremos por qué. La mente es incapaz de estar aquí y ahora. Es incapaz. Si hay mente, no hay presente. Cuando estamos en la mente, estamos en el ego. Cuando estamos en la mente, estamos en una esclavitud mental. Se puede vivir la vida desde la mente o se puede vivir la vida desde la consciencia, desde la no-mente, desde el ser. Hablaremos de esto en profundidad más adelante. Y desde ahí se produce la liberación, ¿eh? La liberación de aquello que, qué maravilla podernos liberar. Que es todo lo que nos coarta, limita y la causa última de nuestro sufrimiento y perturbación. Entonces, ¿realmente Borja está dando una conferencia sobre la mente? ¿Realmente es lo que está pasando aquí y ahora? Si apareciera de pronto un alienígena dijera, ostras, vamos a pasar por aquí a ver qué pasa. Y percibiera esta realidad desde la no-mente, me puedo imaginar, ya estoy utilizando mi mente. ¿Qué percibiría un extraterrestre? A mí me viene que vería un ser que está emitiendo sonidos. Si es que puede escuchar, ¿eh? A ver si me seguís. ¿Qué está pasando aquí y ahora? ¿Borja está dando una conferencia sobre la mente? ¿O un ser está emitiendo sonidos? El extraterrestre igual, se ha colado entre nosotros y no hay mente, no hay lengua castellana y ahora mismo me está escuchando y ¿qué está haciendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? Tú estás escuchando, tú estás escuchando mente, Buda, Siddhartha, pero son ideogramas carentes de sentido, carentes de valor por sí mismos. El sentido se lo estáis dando en vuestra mente. Esta conferencia no existe, amigos. No sé si es una trampa, pero esta conferencia solo está existiendo en vuestra cabeza, en vuestra mente. Os aseguro que en la realidad real, más allá del Matrix, no existe. Hay un ser emitiendo sonidos. Volverlo a ver luego, ¿vale? No os lo creáis, verificadlo. ¿Queréis que el ser siga emitiendo sonidos? Todas estas facultades, funciones, capacidades de la mente, recordemos, ¿eh? Percibir, interpretar, juzgar, reflexionar, memorizar, imaginar, se producen solamente y gracias a la mente. Y son facultades maravillosas. Pero todas ellas nos alejan de la realidad real, del momento presente, de la aquí y ahora, de lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Sabéis por qué? Porque todas estas facultades se realizan a través de los pensamientos. A través de la mente, pensamos, y a veces pensando, percibimos, y a veces pensando, reflexionamos, y a veces pensando, juzgamos, y a veces pensando, memorizamos, y a veces pensando, visualizamos. Pero es el pensamiento, el vehículo, a través del cual nos movemos por la mente. Y el pensamiento es, por definición, ficticio e ilusorio. Todos los pensamientos son ilusorios, completamente ficticios, y deambulan por nuestra mente, y nos llevan a lugares que no existen, que solo existen en nuestra mente, y que nos alejan por completo del único real, del aquí y ahora, del momento presente, del único lugar en el que se encuentra lo que estamos buscando, la paz, la felicidad y el bienestar. Lo que en realidad llamamos realidad, mundo, ¿qué dice Siddhartha? Es maya. El mundo, la realidad percibida a través de la mente, es completamente ficticia e ilusoria. Y esa es la realidad en la que vivimos la mayoría de nosotros. Ese es el matrix. Ese es el encarcelamiento. Ahí es donde nos pasamos toda la vida encerrados, empequeñecidos, limitados. Sin entender por qué pasamos por la vida con un gran vacío, y algo que no se llena nunca, y algo que siempre nos falta, y siempre deseando más de lo que tenemos, y luchando, y entrando en conflicto, y sufriendo, y no entendiendo por qué, y moviéndonos de un lado a otro, pero sin cruzar a otra orilla. La otra orilla se cruza cuando se suelta la mente, cuando se entiende la naturaleza última de la mente. Ahí es cuando se da el despertar, el nirvana. Seguimos profundizando sobre la mente. La mente tiene tres características principales. La primera es el condicionamiento. La mente está condicionada por la sociedad. A mí me gusta llamarlo el marketing sociocultural, lo que nos hemos comprado. Nacemos a este mundo como un hoja en blanco, y venga, los papás con muy buenas intenciones, las mamás también, la educación, la tele, los políticos, la sociedad, nuestro entorno, y la mente de los niños, que no tienen pensamiento crítico, ni cuestionan las cosas, y a través de las neuronas espejos se lo creen todo, y la mente está llena de prejuicios y estereotipos, y venga, todavía más limitación. Claro, desde ese condicionamiento, y especialmente porque esta charla o estos sonidos van a viajar a través de Internet, una realidad virtual, ojalá al corazón de miles y miles de personas, Borja está dando una conferencia sobre la mente, pero desde el condicionamiento de la gran mayoría de personas, cuando se escucha la palabra mente, empieza a salir el prejuicio, empieza a salir la limitación. La gente que habla sobre la mente son charlatanes de pseudociencia, frikis, hierbas o esotéricos. Y estoy convencido que la gran mayoría de los que estáis aquí en algún momento de vuestra vida lo habéis pensado. Y ahora estáis un poco incómodos porque estáis aquí diciendo nunca me había imaginado estar aquí escuchando una charla sobre la mente. Madre mía, mi yo del pasado si supiera dónde estoy ahora. Escuchando a este ser emitiendo sonidos. Y me sigo quedando aquí, ¿eh? Hay un condicionamiento tremendo. Es decir, ya no estamos en contacto con la realidad real. No, no, la percibimos, la interpretamos subjetiva, dualmente, a través de unos conceptos, de unas palabras, de unos ideogramas. Pero es que además hay un condicionamiento previo y todo eso está obstaculizando nuestra percepción. ¿Y qué estamos percibiendo? Una ilusión ilusoria y cada uno su propia película. Hay otro elemento, otra característica principal, que es la proyección. La proyección, la mente proyecta lo que hay dentro hacia afuera. Venga, otra capa más de distorsión a la hora de lidiar con la realidad. Es la famosa y conocida ley del espejo. No vemos a los demás como son, no vemos el mundo como es, no percibimos la realidad como es, sino como somos nosotros. Con todas las creencias, con todo el condicionamiento, desde nuestro estado emocional, desde las experiencias que vivimos y desde ahí, madre mía, lo que estamos percibiendo ahora, nada tiene que ver con la realidad, amigos. Una persona con falta de autoestima, que igual está viendo esta charla, una persona que no se quiere, que no se valora, que igual el niño o la niña interior, pues están muy dolidos, muy heridos, con muchos traumas, que ha recibido muy poco amor, que no ha sabido amarse a sí mismo. Igual está viendo esta charla, igual está empezando el viaje y piensa, ostras, claro, es que el Siddhartha ha ido toda su vida, esté motivado, esté ser que emite sonidos, ostras, lleva 12 años ahí investigando y tal y cual. Yo soy incapaz de domesticar mi mente. Yo no podré domesticar mi mente. Será imposible para mí. Y ese es el pensamiento que está gobernando su percepción, su interpretación. O sea, está viendo esa charla y se está quedando con eso, con ese pensamiento. En cambio, otra persona está viendo esta misma charla, está escuchando a este mismo ser, está escuchando estos mismos sonidos, y igual, o sea, esa persona tiene mucho dolor, está en el victimismo, está enfada con la vida, está tiranizada por el ego, igual está pensando, Borja es un matado, es un hierbas, este tío, qué rabia me da este tío siempre diciendo lo mismo, aquí como si la culpa fuera nuestra, porque la mente no conoce a mi ex marido, este tío. Aquí nadie ha hablado de ex marido, o sea, yo en los sonidos que estoy emitiendo no he citado a tu ex marido, pero la persona ya está pensando en su ex marido, ¿cómo que la mente? ¿Cómo que está en la mente? No, no, es mi ex marido el problema, no es la mente. Igual una persona que me conozca de verdad, si es que eso es posible, porque bastante tenemos con conocernos a nosotros mismos, igual ahora mismo se está quedando, ostras, si Borja, que es un tío normal y corriente, ha sabido, o puede, o de vez en cuando es capaz de domesticar su mente, yo también puedo, tú. Ahora igual todavía no sé cómo, pero yo también puedo, me voy a motivar, ¿no? Claro, fijaos que decía Buda, o lo que otros dijeron que dijo Buda, todo lo que te molesta de otros seres es una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Entendiendo esto, te libera del miedo de hablar en público. Ahora mismo, ninguno de los que estáis aquí, presentes, ni ninguno de los que estáis ahí, también espero presentes, me estáis viendo. Es imposible que me veáis. Os estáis viendo a vosotros mismos, reflejados en esta pantalla que soy para vosotros ahora mismo. Os estáis proyectando. Todo lo que veis en mí está en vuestro interior. Toda la grandeza que proyectáis es vuestra grandeza. Todas las mierdas que proyectáis, oleros a vosotros mismos primero. ¿Tú sabes lo que es que hay tantas personas dirigiendo su cabeza hacia ti y que ninguna te esté viendo? Es una experiencia maravillosa, amigos. Profundamente relajante y liberadora. Tenéis que probarlo alguna vez. ¿Qué decía Siddhartha? Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Nadie tiene el poder de hacerte daño emocionalmente. El cuchillo es tu mente. Parece de fuera, ¿eh? También decía el Buda, el dolor es inevitable. La vida duele, amigos, y dolerá. Pero el sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento te lo forjas tú. Te lo guisas tú. A través de tu mente. El día que entiendes esto empiezas a despertar. Y empiezas a priorizar este viaje interior. La observación de la mente, ¿no? Vamos a seguir profundizando. Hay un tercer elemento fascinante de la mente. Se le llama la sugestión. El poder de la sugestión. Seguro que lo conocéis por el efecto placebo. El efecto placebo es una realidad total. ¿Qué quiere decir la sugestión? Pues que la mente produce un efecto psicosomático en nuestro cuerpo. Es decir, desde la mente, a través de estos pensamientos ficticios, ilusorios, podemos crear algo profundamente real. ¿Qué es lo que sentimos? Lo que experimentamos. Las sensaciones que habitan en nuestro interior. El origen de ellas está en nuestra mente. Están los pensamientos. Por ejemplo, esa persona con falta de autoestima, que no se quiere nada, que está viendo esta charla o que está viendo este ser emitiendo sonidos y que de repente concluye yo no seré capaz de domesticar mi mente. Esto es muy complicado. Yo no seré capaz. El sufrimiento va a ser una realidad para mí. Ese pensamiento que aparece por su mente, si te lo crees, si te identificas con ese pensamiento, si te crees que eso es real, cuando en realidad es imaginario y ficticio, si te enganchas, si te identificas, si te crees ese pensamiento, ahora mismo esa persona se está sintiendo frustrada, desanimada y eso es real. La emoción es real. Y desde la emoción que es energía, eso te lleva a tomar decisiones, te lleva a moverte. Entonces, claro, si tú crees que no eres capaz, si tú crees que no es posible, esa va a ser la realidad que vas a crear. Pero están haciendo, su origen está en la mente. No está en ningún otro lugar. Otra persona que dice, no, es que Borja es un matado, es un charlatán. Menudo pirado lo que está diciendo. ¿Cómo que un ser emitiendo sonidos? Pero, ¿qué dices, tío? No fumes antes de hacer charlas, Borja. Y ya está escribiendo el comentario ahí lleno de odio y destructivo. O sea, esta persona, si se queda todos estos pensamientos en este espejo que soy para ti, que soy un matado, un charlatán, un pseudociencia, me lo escucho muchas veces a lo largo del día en las redes sociales, esa persona, si se cree esos pensamientos que están en su mente y solo en su mente y que tienen que ver con cosas que está proyectando o con condicionamientos que no ha cuestionado y lo sé, porque si yo llego a escuchar esta charla con 24 años, me hubiera quedado corto con esos juicios. Ahora mismo, esta persona se está produciendo por el efecto psicosomático, rabia y enfado. está viendo esta charla, está viendo este ser emitiendo sonidos y está cabreado y está enfadado. Y una persona que igual dice, ostras, si este tío que es normal y corriente como yo, que en su día tocó fondo y empezó un camino de investigación apasionado y ahora está aquí, pues mira, compartiendo por si a alguien le puede servir de utilidad, si este tío es capaz de domesticar su mente y yo también puedo, igual esta persona ahora mismo está cocreando en su interior inspiración, motivación. Ostras, qué ganas, es que bueno, voy a parar la charla ya y voy a empezar a observar mi mente, a ver qué pasa, voy a explorar sin creerme nada. Con lo cual, la charla la están viendo miles de personas, unas están cabreadas, otras están tristes y desanimadas y otras están motivados e inspirados. Y todo eso no tiene nada que ver con la charla, amigos, porque la charla no existe. esta conferencia no es real, lo único real es lo que está pasando en tu cabeza ahora mismo, qué es ficticio, qué es mente, qué es pensamiento, qué es ilusorio y si te crees lo que está pasando en tu cabeza, entonces estás experimentando algo real en tu interior, algo emocional. Cuando comprendes esto, despiertas y a partir de ahí simplemente vas a empezar un entrenamiento y una práctica que es la que nos proponía Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Qué decía? En lo que pensamos nos convertimos. Madre mía, la mente es tierra fértil y los pensamientos son semillas. ¿Qué semillas estáis sembrando en vuestra mente? ¿Cuál es el pensamiento más común que deambula por tu mente? ¿Cuál es el pensamiento con el que estás enganchado últimamente? Analízalo, diseccionalo y entenderás por qué te sientes como te sientes últimamente. Y si quieres que algo cambie en tu vida, dentro y fuera de ti, empieza a forjar cambios en donde se forja todo que es tu mente. En la mente se origina, madre mía, un sinfín de realidades que muchas de ellas acaban convirtiéndose en nuestra realidad. la mente se alimenta por medio de creencias. A ser de repetirte una serie de pensamientos o cosas que escuchaste o este marketing sociocultural que nos venden a todos una cosmología, una forma de estar en este mundo, finalmente en tu mente, en tu cerebro, en tu cabeza se va tejiendo un sistema de creencias. Creencias con las que co-creas tu identidad. Creencias con las que vas co-creando tu realidad. Qué importante es cuestionar nuestras creencias. Qué importante es cuestionar nuestra forma de pensar. La mente tiene el poder de crear y de destruir. La mente tiene el poder de sanar y de enfermar. Y el único que es capaz de ponerle una intención de que haya una auténtica revolución eres tú para ti mismo en tu propia mente. Nadie puede ayudarte. En esto estás solo, amigo, amiga. cuánto tiempo le dedicas al día a observar tu mente, a comprender tu mente, a sembrar en tu mente pensamientos sabios, amorosos, que te vienen de confianza, de paz. O, por el contrario, la mente deja suelto a ese loco de atar que tienes en tu cabeza que es un gran manicomio de pensamientos y de vez en cuando pasa uno de estos pensamientos y te lo crees creándote en tu interior la emoción correspondiente. ¿Qué decía el Buda? Decía que habían cuatro nobles verdades. La primera verdad, según Buda, es que toda existencia es sufrimiento. En la existencia de cualquier ser está marcada por el sufrimiento y que todo el sufrimiento está en la mente. Todo el sufrimiento se origina en la mente y el inicio de la búsqueda es cuando empiezas a darte cuenta de esto. En mi vida hay sufrimiento, en mi vida hay perturbación y al principio evidentemente como no sé qué estoy proyectando en base a un condicionamiento recibido y sufriendo las consecuencias de la sugestión me peleo con lo de fuera. Quiero que cambie la realidad. Intento cambiar a los demás y eso me trae todavía más sufrimiento, todavía más conflicto, todavía más lucha y somos tozudos y un par de años más, venga, hasta que al final tocamos fondo, llegamos a una saturación y algunos empiezan a darse cuenta de que hay sufrimiento en mi vida y que el sufrimiento la causa está dentro. Eso nos lleva a la segunda noble verdad. El origen del sufrimiento es el deseo apego. Trishna, hablaba Buda. El deseo apego. Cuando vivimos en el maya, en el matrix, en la ilusión, en la ficción, nada nunca va a ser suficiente. Da igual lo que consigamos, da igual lo que tengamos. No importa que nos quiera todo el mundo, que tengamos todo el éxito posible, que ganemos todo el dinero que exista, que ostentemos todo el poder, nunca nada va a ser suficiente y el vacío nos va a acompañar y el sufrimiento va a perdurar. Lo podremos maquillar, lo podremos ocultar, podremos ya evadirnos y entretenernos, pero habrá una parte de nosotros que nos recordará que te estás engañando. Te estás engañando porque te estás creyendo la ficción de tu propia mente. Y ahí aparece el deseo-apego. No podemos evitar desear, somos compulsivos deseando yo quiero, yo quiero, yo quiero y siempre, siempre queremos más. Y cada uno lo proyecta donde lo proyecta. Y además queremos cosas y nos convencemos que esas cosas las necesitamos para ser felices. O queremos cosas y nos convencemos que sufrimos porque no tenemos esas cosas. Y ahí seguimos en esas ruedas sin fin que Bude amaba el Samsara. Sin cruzar a otra orilla, tiranizados por la mente en esta ficción ilusoria de la cual no somos conscientes, totalmente dormidos y enajenados y sufriendo las consecuencias de esa ignorancia. La tercera noble verdad es que el sufrimiento puede extinguirse si extinguimos primero su causa. y para ello hemos de ir al origen que es la mente. Hemos de estudiar la mente, hemos de comprender la mente, hemos de observar la mente, hemos de cuestionar la mente, hemos de combatir la mente con sabiduría y quién sabe algún día se nos dé el regalo de trascender aunque sea por unos instantes la mente y cruzar a la otra orilla y madre mía el resto de la vida es jauja. No porque no haya más mente y no porque no vuelva a aparecer el sufrimiento cuando vuelva a la mente sino porque ya lo comprendes ya entiendes y eso da mucha paz amigos. La cuarta noble verdad dice que para extinguir la causa del sufrimiento dice Buda hay que practicar el noble sendero octuple. eran ocho indicaciones ocho claves la verdad es que la conferencia la estuve trabajando intentando condensarla y creo que otro día si os parece bien a mí me encantaría compartir con vosotros este noble octuple sendero Marga que le llamaba Buda pero hoy simplemente nos detendremos en un par de claves que tienen que ver con el entrenamiento de la mente con la observación de la mente a mí me gusta llamarlo que si realmente ojalá la interpretación la deducción que estéis sacando subjetiva y distorsionada en base a vuestro condicionamiento en base a vuestra interpretación dual y en base a lo que os estáis sugestionando me encantaría pensar que esta charla os está inspirando y motivando esa es la intención que yo le pongo pero no me puedo hacer responsable de la paranoia mental que se está produciendo en vuestra cabeza amigos eso es cosa vuestra yo lo que os propongo es que os hagáis socios de un gimnasio espiritual y es gratis es el gimnasio espiritual de la vida amigos ahora eso sí hay tres requisitos es un club y como todo club tiene sus requisitos el primer requisito es que tienes que haber llegado a una saturación de sufrimiento o estar cerca ya no puedo más ya no me creo esta farsa ya no me convenzo de que ahora necesito un coche nuevo un helicóptero una casa más grande o sea ya no me convenzo de que la solución va a estar en culminar mis deseos de los cuales estoy apegado empiezo a intuir que lo de fuera no es ya no puedo más de perderme en lo de fuera ¿qué opciones me quedan? mirar hacia adentro si realmente estás a este punto te pueden llegar a admitir en este gimnasio espiritual estar harto de uno mismo estar cansado ya estoy cansado de mí por eso nos hemos de liberar de ti liberarnos de la mente del ego ya me entendéis el segundo requisito como he dicho es comprender que todo el sufrimiento se origina en la mente quien haya verificado esto ha dado un gran paso en el viaje del autoconocimiento no os lo creáis verificarlo por favor y la tercera el tercer requisito es realmente como decía Buda ser discípulo de ti mismo esta es la disciplina tener ganas estar motivado apasionarse por el viaje apasionarse por el proceso de entrenamiento y que esto sea un valor para ti que esto sea una prioridad voy a dedicar tiempo de calidad en mi cotidianidad en mi día a día voy a pararme y voy a dedicar tiempo de calidad para entrenar espiritualmente decía Buda la paz viene de dentro no la busques fuera la mayoría de personas en base a como su mente fue condicionada proyectan la felicidad fuera proyectan la paz interior fuera y se pierden en ese laberinto y se conforman y se engañan y se resignan con sucedáneos y lo sé porque a mí también me pasó amigos cuánto más tiempo tienes que andar por la senda de la fuera hasta que estés tan enajenado tan desconectado tan perdido de ti que finalmente se desmorona tu vida y empiezas a sufrir y ese sufrimiento es maravilloso es una bendición no lo parcheemos dejémonos transformar por ese sufrimiento que nos lleva hacia adentro vamos a hablar ahora del entrenamiento espiritual vamos a explicarlo desde la mente y luego os voy a invitar a hacer una pequeña práctica para ver si podemos vislumbrar lo que es ir más allá de la mente lo primero que os propongo y que os proponía Siddhartha es que vamos a sentarnos en silencio pero para eso si sois como yo que tenéis mucha energía primero hemos de soltar toda la locura psíquica realmente bueno yo espero que os hayáis dado cuenta que hay un monocomio en nuestro interior hay un loco de atar suelto que está pensando todo el día en cosas perturbadoras nocivas angustiosas y madre mía cuando te sorprendes dices madre mía pero como puedes pensar esto de donde viene este pensamiento lo importante no es lo que piensas es lo que haces con lo que pienses entonces para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a ponernos todos de pie por favor vamos a hacer lo que podamos los que estéis fuera los que estéis aquí detrás vamos a soltar toda la locura que llevamos dentro amigos porque luego nos vamos a sentar en silencio ahora mismo el adulto que os ha acompañado a esta charla está en plan hostia este friki esotérico hierba saber que nos va a hacer conectar con vuestro niño conectar con el niño travieso curioso que dice oye a ver a ver este ser que emite sonidos que nos cuenta lo que os propongo es lo siguiente vamos a empezar a respirar por la nariz profundamente y sacáis todo el aire y ahora siempre han de seguirme saltad ¡Gracias por ver el aire Pido perdón a la Casa del Libro, es mi última conferencia aquí, tenía que hacerlo. Acabamos de verificar que estáis locos, ¿vale? Pero una cosa menos que te quitas. Ah, pues sí, estoy loco, no pasa nada, bienvenido al club. Es el principio de la cordura. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Conexión, energía, cansancio, liberación, o sea, hay un aspecto físico, pero hay un aspecto energético. La mente solo ve lo material, lo tangible, se pierde lo invisible, lo inmaterial, lo espiritual, que es lo que dota de sentido en nuestra vida, que es lo que nos aporta, lo que estamos buscando, es lo que realmente nos lleva a trascender esa sensación de vacío permanente que sentimos muchos, ¿no? En esta sociedad de la opulencia. Antes de sentarte a meditar, no es lo mismo hacer este ejercicio solo en casa, no es lo mismo, ¿eh? Yo a veces invito a mis vecinos a subir, ¿vale? Hacer deporte, hacer ejercicio físico, sudar y jadear, sacar la locura psíquica, porque luego nos vamos a sentar en silencio. Siéntate en silencio solo o acompañado. Hay personas que realmente en grupo se sienten más conectados, más acompañados, hay personas que conectan mucho más en soledad y hay personas que van variando, depende del momento vital. Cierra los ojos y respira profunda y conscientemente, ¿no? Eso es algo que vamos a practicar luego. Respirar profundamente. La respiración es nuestra mejor amiga, amigos. Porque la respiración se produce en el presente, aquí y ahora. Cuando estamos en la mente, que nos lleva a mundos ficticios e imaginarios muy lejos de aquí, muy lejos de nosotros, nuestra respiración suele ser rápida y corta. Cuando volvemos a casa, cuando nos enraizamos en el presente, aquí y ahora, verificamos que de pronto somos conscientes de que respiramos, porque la respiración en general se da inconscientemente. Le ponemos consciencia, le ponemos atención, observamos la respiración y la profundizamos. Cuanto más profunda es la respiración, más profunda es la relajación. Se va relajando el cuerpo y cuerpo y mente están conectados, la mente se va relajando. Y llega un momento que igual desaparece y ahí conectamos con la dimensión espiritual, con el ser, la esencia. Cuando estés sentado, en silencio, con los ojos cerrados, respirando, acordaos del camino del medio. Ni con la espalda demasiado rígida, ni a tipo 1, que te pasaste, rígido, ni demasiado pachorra, ni a tipo 9, no, un poquito, el camino del medio. Sentarse cómodo. A Buda le iba bien la posición del loto, tú encuentra tu propia posición. Vamos a abandonar cualquier deseo y expectativa, incluyendo el deseo de no desear. Porque si entras en la meditación deseando paz, ya está el yo quiero. Pero, ¿cómo vamos a experimentar el nirvana, que es la gran exhalación del yo, soltar el ego, si entra el yo a meditar y dice, yo quiero paz, voy a meditar? Es una paradoja, es una ironía. Hemos de crear las condiciones, que señalaba el Buda, y soltar el deseo y la expectativa. Y lo que tenga que pasar, pasará. Pero no esperemos que pase nada, porque entonces no va a pasar nada. No deseemos felicidad ni paz, porque pone manifiesto que la paz no está disponible aquí y ahora, que está en otro lugar, está aquí y ahora. Y lo único que nos separa es el yo, el ego, la mente, el deseo, el apego de que algo que no está pasando pase. Y ese es el último obstáculo. Eso es lo que hemos de soltar, en este silencio fértil y elocuente. Vamos a jugar a estar 100% presentes aquí y ahora. Ese es el juego. Y no le tengamos miedo al vacío. No le tengamos miedo al vacío. El vacío es nuestro verdadero hogar. De ahí vinimos y ahí marcharemos. El vacío. Esto es para valientes. Hemos de sumergirnos en el vacío. Hemos de fundirnos con el vacío. Hasta que no quede ni rastro de nosotros. Solamente haya un gran vacío. Una gran nada. Y puede ser que florezca una sensación inconmensurable, indescritible, inenarrable. Que cuando volvemos a la mente y la etiquetamos, decimos, conecté con el todo. Me sentí muy lleno. Fíjate, cuando volvemos a la mente, vuelve a haber un yo. Yo me sentí. Los momentos de más profunda felicidad es cuando no estamos ahí. Ahí no hay nadie. Y de pronto, ostras, la noción del tiempo. Ya se ha acabado este momento que estaba viviendo. Y vuelve a haber un yo. Y desaparece la felicidad. Buda hablaba de la práctica del silencio, la práctica de la meditación, la práctica de la respiración consciente. En ocasiones te regala un satori, un vislumbre, un momento de claridad, un momento de desidentificación de la mente. Un momento donde había mente, pero de pronto entre pensamiento y pensamiento hay un espacio de silencio. Y por momentos la mente, por momentos parece que casi casi ha desaparecido. Así un vislumbre, así un medio segundo. Eso es un satori. En ese momento ahí no había nadie. En ese momento ahí no estaba Borja. En ese momento no había nada que pusiera, que pudiera poner palabras o etiquetar. Esa es la experiencia del despertar. Ese es el inicio. Y hay veces, y de verdad no lo deseemos, a veces sucede, a veces pasa. Y detrás de la gran mayoría de sabios y profetas y personas que han cogido la antorcha de la luz para iluminar la oscuridad de esta sociedad, ha habido la experiencia del nirvana. Del samadhi, que es un despertar. Desaparecen por completo los pensamientos, la mente, el ego, no hay yo, no hay nada. Ese ser está completamente fundido con la realidad. No hay observador ni hay observado. Es lo mismo. Siempre son experiencias temporales. Pero dejan una imborrable huella en la conciencia y el corazón de quienes las viven. Y eso marca un antes y un después. Decía Buda en el verso 282 del Dhammapada. Verdad, verdaderamente, de la meditación brota la sabiduría. Sin meditación, la sabiduría mengua. Cuanto más enganchados estamos a la mente, menos sabios somos. Cuanto más nos creemos los pensamientos que deambulan por la mente, menos sabios somos. Cuanto más apegados estamos a los mundos ficticios que nos propone la mente, menos sabios somos. Más atrapados en el maya, en la ilusión, en el matrix de nuestra mente, más enajenados y desconectados del ser, de la conciencia que nos permite vivir plenamente. En el verso 23 dice, aquel que medita constantemente y persevera, se libera de las ataduras y obtiene el supremo nirvana. Nirvana es la gran exhalación, es soltarlo, renunciar, abandonar, liberarte. Son verbos que contradicen la cultura occidental, de tomar, acumular, poseer. Vivimos en una cultura que nos ha condicionado para ser esclavos de la mente, esclavos de los deseos y de los apegos de la mente, que nos conducen a este samsara, a esta rueda sin fin de vacío y sufrimiento. Y algo podemos aprender humildemente de filosofías orientales como el budismo, pero que realmente al ponerse en práctica, me da la sensación que se producen conexiones entre los dos hemisferios del cerebro para sentirnos personas completas y no desgajadas. Verso 134 del Damapada, si permaneces en silencio, como un inservible gong, alcanzarás el nirvana, hallarás la paz. Como un inservible gong, imaginaros en esta sociedad. Sé inservible, sé inútil, siéntate, haz nada. No hagas nada de provecho más que sentarte contigo mismo en silencio, observando la mente. Y el ego, la mente, en su condicionamiento, en su afán mercantilista, productivo, comercial, utilitarista, no le veo el sentido. Y además cuando me siento, me invade toda la locura psíquica de años y años y años desconectado de mí, con ese condicionamiento, con el poder de esa sugestión que me atormenta, y encima proyectando que no, al igual está en este banco sentado dentro conmigo mismo. No, no, es que me falta un coche, es que me falta una novia, es que me faltan un par de ceros en la cuenta corriente. Esa es la cultura occidental en la que vivimos. Y le llamamos felicidad a unas barbaridades, amigos. Que gane el Barça, que gane el Madrid, la Copa Libertadores, ni Boca ni River, no hay felicidad para nadie ahí, amigos. La felicidad está dentro. Y como decía el Buda, no hay otra felicidad que la paz interior. La paz interior. La paz interior es la ausencia de ego. La ausencia de yo. Ese momento donde no hay mente. Cuando cruzamos la otra orilla y no hay nadie. Había alguien en la otra orilla, pero es que al cruzar, ese alguien desapareció. Y paradójicamente sintemos, experimentamos aquello que le da sentido a nuestra existencia. Os invito a que os sentéis con las piernas descruzadas y que os quedéis de pie con las piernas descruzadas. Se puede meditar sentado, se puede meditar caminando, porque meditación no es algo que se hace, es algo que sucede. Como cuando te vas a dormir, tú no vas, venga, voy a la cama, va, duérmete, venga, duérmete, va, duérmete. No, tú te tumbas, cierras los ojos, respiras y el dormirse es algo que sucede. De hecho, si entras en la cama obsesionado con dormirte, tardarás más. La meditación es lo mismo. Tú creas las condiciones que hemos descrito antes, que las describió Buda en su día. Y simplemente juegas a eso, a cultivar ese silencio. Y ahora sí, amigos, os invito a que cerréis los ojos, en casa también, si os motiváis. Simplemente cerramos los ojos. Cerrar los ojos, por favor. Y respiramos profundamente. Inhalamos con profundidad. Y exhalamos con profundidad. Ponemos toda la atención en la respiración. Y si aparece algún pensamiento, no pasa nada. No os hagáis amigos ni enemigos de ese pensamiento. No os enganchéis, ni lo queráis apartar. Simplemente seguid respirando, poniendo la atención, la observación en la respiración. Me doy cuenta de cómo inhalo. Me doy cuenta de que llega un momento en que ya no puedo inhalar más. Y ahí paro la inhalación. Y me doy cuenta de ese momento. Y me doy cuenta de cómo empiezo a exhalar. Y me doy cuenta de cómo empiezo a inhalar otra vez. Inhalo profundamente. Y exhalo profundamente. Y los pensamientos empiezan a aparecer. Madre mía, el pensamiento que me acaba de venir a la mente. Mejor nos lo cuento. Observo el pensamiento. Le doy las gracias por aparecer. Y vuelvo a poner la atención en la respiración. Ahora mismo, lo único real es aquí y ahora, este momento. El ser que eres. La respiración. Borja Vilaseca es una ilusión, es una fantasía, es una etiqueta. Tu pasado no existe, ya pasó. El futuro es pura ficción. Ya vendrá. Te acabas de acordar que mañana es la función de Navidad de tu hijo. Eso es ficción, amigo. Ya te estás yendo a otro lugar imaginario. Aquí y ahora, hay un grupo de seres que estamos respirando. Mantengámonos aquí y ahora. Observemos la mente. Esta mente que no se calla nunca. La función de la mente es pensar. Hablamos de mente silenciosa, eso es un oximorón, es una contradicción. Si hay mente, no puede haber silencio. No somos la mente. Estamos totalmente identificados con la mente. Por eso nos creemos todos los pensamientos que deambulan por nuestra mente, nuestro día a día, con los cuales percibimos, interpretamos y juzgamos la realidad. Eso es vivir en el maya, en la ilusión. No es real. No somos la mente, ni tampoco los pensamientos. Tenemos la capacidad de observar la mente y de cuestionar los pensamientos. Y esa capacidad es lo que somos, que es la conciencia, la atención plena. Ser testigos de nuestra mente, ser observadores de la mente. Y cuanto más observamos la mente de forma neutra, la mente se va relajando y la mente va desapareciendo. Y aparece un satori, un momento de no pensamiento y quién sabe algún día si un samadhi. Un momento de profunda paz interior. Y vuelve a aparecer otro pensamiento. Y otro pensamiento que nos propone irnos allá y entonces. Y lo que tengo que hacer mañana en el despacho. Y por qué mi hijo pequeño no me hace caso. Y a ver cuándo dejo de comer esto y empiezo a comer lo otro. Y el ego ahí está. Y la mente ahí está. Y los pensamientos bombardeando. Ese es el ruido que nos aleja de esa verdad que está dentro. Solamente con darnos cuenta de que no somos la mente, de que no somos los pensamientos, de que lo que pasa en la mente es totalmente ilusorio, estamos dando un gran paso en nuestro proceso de despertar. Seguimos respirando profundamente, observando la mente, siendo conscientes y vamos a compartir unos instantes de silencio. Gracias. 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 Y poco a poco vamos abriendo los ojos. Esta es la propuesta que nos hace Siddhartha Gautama. que salgamos del samsara, que salgamos del samsara, de la rueda del tío vivo en la que estamos metidos, que por unos instantes nos sentemos a solas en silencio con nosotros mismos para observar la mente. Y poco a poco iremos verificando que en un mismo momento, en un mismo instante, caben infinitas realidades. tantas como nuestra propia mente es capaz de imaginar y que todas ellas son ilusorias, pero seguramente necesarias para seguir sufriendo hasta que despertemos y sepamos simplemente encender el interruptor de la consciencia, del darnos cuenta, para conectar aquí y ahora y nutrirnos del ser, de la esencia, del manantial, de la fuente, del bienestar que está dentro y que en base a este entrenamiento espiritual, a esta práctica, podamos convertir el entrenamiento en una práctica espiritual. Es decir, llevar este estado meditativo a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Y ahí es donde está entrando con fuerza el mindfulness, la atención plena. 2.500 años han tenido que pasar para que en Occidente empiece a ponerse de moda algo que Siddhartha Gautama señaló ahí debajo de un árbol observando su propia mente. Qué gran regalo el día que dejas de creerte la mente. Verdad que decimos, no te creas nada, pero no te creas tampoco a ti mismo. No creas lo que tu mente te dice. Siente tu intuición. El bienestar está dentro. Cuando vamos a la mente nos alejamos de él. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? ¿Qué nos recomienda Buda? Y muchos otros. Hazte llamadas desde el interior. De pronto, amaneces, te despiertas después de ese sueño profundo en el que estabas, y empiezas tu día a día. Y antes de lavarte los dientes, dite a ti mismo, ¡Despierta! ¡Eo! ¡Buenos días! ¿Hay alguien ahí? Porque ya te habías levantado como un autómata. Ya estabas empezando a caminar sin ser consciente de que estabas caminando. Ya estabas poniendo la pasta de dientes sin darte cuenta. Y estabas lavándote los dientes sin estar lavándote los dientes. Ya estabas pensando... Esta marca de dientes no me gusta, voy a comprarla de colgate. Ya está la publicidad hablando otra vez tuyo. Ya estabas ahí en ese matrix. Ya no estás con el cepillo de dientes. Ya no estás lavándote los dientes. Vete y tú a saber dónde estás. Despierta. Date cuenta. Y estás en atasco de tráfico. Y la mente va a proponerte un pensamiento perturbador seguramente. Llegas tarde. ¡Che! ¡Despierta! ¡Date cuenta! Es imaginario, es ficticio. Lo único real es que hay un ser al volante emitiendo sonidos. Y desde la realidad actúa. Desde la comprensión, desde la sabiduría. No desde esta ilusión ficticia, ¿no? Darse cuenta. La atención plena. Si os queréis hacer un tatuaje por Navidad, os propongo estas dos. Darte cuenta. Atención plena. Madre mía, qué gran regalo. La atención vigilante es el guardián de nuestra mente. Decía Buda. En el verso 26 del Dama Padre decía, El ignorante es indulgente con la inatención. El hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro. La atención, la observación de la mente. El hombre sabio vive su vida y mientras la está viviendo, observa su mente. Y la atención es un guardián porque está pendiente de a ver qué pensamiento perturbador me va a proponer la mente hoy. Y no es el pensamiento perturbador lo que me perturba. Es la identificación con ese pensamiento. Es que yo me crea ese pensamiento. Es que me enganche con ese pensamiento. Es que me crea que es verdad. Y entonces genero la emoción correspondiente. Y esa emoción genera nuevos pensamientos. Que me vuelvo a creer. Y se convierte en un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo me perpetúa en esta rueda, en este samsana de vacío y sufrimiento. Con una serie de pensamientos perturbados que me sigo creyendo. Y al final una vida marcada por el sufrimiento. No por lo que ha pasado, sino por lo que has estado pensando en tu mente mientras estaban pasando cosas. Os pongo un ejemplo muy cotidiano. A mí me encanta jugar a tenis. Se puede jugar a tenis desde la mente o desde la consciencia. De hecho, el coaching viene del tenis. Un coach de un jugador de tenis de alto nivel se dio cuenta de que el juego interior, el juego que se daba en la mente era el que marca la diferencia. Porque técnicamente son en la élite igual de buenos, pero el que ganaba el partido en la mente era el que ganaba el punto final. Tú puedes estar jugando a tenis desde la mente y entonces cada la mente que crea 40-15, 3-0, qué cabrón, cómo la ha cortado. O sea, un discurso mental que tenemos algunos mientras jugamos. Y yo me doy cuenta de que cuando hay mucha mente, cuando hay mucho pensamiento, tiendo a perder los partidos. Qué maravilla cuando estoy conectado y la mente por momentos desaparece porque me fundo con el tenis, me fundo con la pelota. Ahí no hay nadie que esté jugando y, madre mía, cómo se disfruta esos momentos. Y te entran los puntos, ¿verdad? Te das los mejores golpes porque ahí no hay mente, estás totalmente comprometido con el momento. Y fluyes y de pronto dices, ostras, ya se ha acabado el partido, qué rápido me ha pasado. La noción del tiempo, el tiempo está en la mente, no existe ningún otro lugar, por eso es relativo. Pero si le quitas la mente, hay dos seres vestidos en canzoncillos corriendo sobre un trozo de césped con una cosa en la mano que golpea una bola amarilla. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Esa es la realidad, eh. No, Roland Garros, Rafa Nadal, Federer, su quinto slam, 10 y 6 seguidos, 40 y 15 silence please. Todo eso es una ficción, amigos. Todo eso no existe, solo existe en la cabeza de las personas que se están creyendo esa ficción. En realidad hay dos tíos en canzoncillos dándole a una bola. ¿No? ¿No? Y qué divertido es saber que eso es irreal y por unos momentos zambullirse, venga Rafa, a por tu siguiente ganeslam y, eh, has ido fuera, Federer, no sé qué y tal, pero dale el interruptor y sal de ahí de vez en cuando, amigo. Sal del Maya, sal de la ilusión y por momentos mira el partido de fútbol y quédate con lo que es, 11 tíos en canzoncillos chutando un trozo de cuero en un trozo de césped y hay otro tío vestido de negro que va haciendo pip, 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 pip. Y cuando el trozo de cuero cruza una línea, medio estadio hace gol. No, tampoco. Eso es la realidad, eh, amigos. Y ya la he distorsionado porque la estoy narrando. Eso es despertar. Es darse cuenta porque cuando empiezas a aplicar los fundamentos esenciales de Buda a tu día a día, las perturbaciones van a caer. Porque te vas a dar cuenta que todas nacen de algo ilusorio, que es la mente, con sus interpretaciones, con su moral, con sus juicios, con todo este ruido, esta cháchara mental, que no se calla nunca. Hay que entrenar espiritualmente para empezar a observarla, para que se empiece a silenciar y que para que tengamos vislumbres de no mente y poco a poco podamos entrar en la vida cotidiana donde la mente esté a nuestro servicio. Porque la mente es un instrumento maravilloso y fantástico y tiene un potencial creador. Vamos a co-crear muchas cosas con nuestra mente y vamos a experimentar la vida de formas maravillosas, pero nosotros empezamos a domesticarla, a ser su amo y no al revés. La mente es el amo nuestro para muchos de nosotros, ¿no? No hay situaciones desesperadas, solo personas que se desesperan frente a determinadas situaciones. No hay situaciones desesperadas, porque la situación es neutra. Tú te desesperas porque te estás explicando una historia de desesperación a través de pensamientos ficticios y te has creído esa desesperación y la has convertido en una desesperación emocional. Y tú dices, no, es que es una situación desesperada, ¿no? La situación no es desesperada, el desesperado estás siendo tú frente a esta situación. Si quieres dejar de desesperarte, besa tu mente. No te pierdas en la situación. El ego te propone cada día miles de pensamientos perturbadores. Miles. Para que te tomes chupitos de cianuro, todo el día, todo el día. Estamos todos emborrachados de cianuro. Unas borracheras de cianuro tremendas. Y Buda nos propone un truco. Hay un truco para detener esta corriente negativa de pensamientos. Para que tengamos ese espacio último de libertad, de observar la mente, de darnos cuenta de que está apareciendo un pensamiento ilusorio. Y el truco es muy sencillo. ¿Cuál es? ¡Ché! El güey es para la impaciencia, pero gracias. No sé si Buda dijo el Che. A mí me vino el Che. Igual tengo descendente argentina o... Igual tengo una abuela secreta de Valencia. No lo sé. Yo os propongo el Che. Vamos a empezar por una situación neutra con la que nos solemos perturbar a nosotros mismos por el tipo de pensamientos que aparecen en la mente y que nos creemos y que nos identificamos con ellos. Cuando se te cierra un documento de golpe y no lo has guardado. De repente estás ahí y el documento se cierra y ¿qué hay que hacer? ¡Che! ¡Che! Se cierra el documento de golpe y no lo has guardado. Si en el preciso momento que te das cuenta que no lo has guardado, ¡ya empiezas! ¡Che! 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 Es que quiero que quede claro en voz baja que nos están mirando, ¿vale? Nos están mirando desde una mente condicionada, proyectando, vete tú a saber el qué en mí. No está en mí, amigos, está en vosotros, ¿vale? Si tú en ese preciso momento haces el Che, en tu mente no hay espacio para nada más. No hay espacio para que venga el jodido pensamiento. Mira que eres un normal, Borja, ¿por qué no lo has guardado ya? ¡Che! ¿Cómo que estás? ¡Che! ¡Che! ¡No! ¡Che! Y 15 segundos y el pensamiento dice, aquí no hay espacio. Pues me voy a joder a otro, ¿me estoy o no? Me voy a putear a alguien que esté dormido porque aquí hay una mente despierta. Aquí no puede entrar el ego, aquí no puede entrar la perturbación. ¡Che! Aquí hay un guardián, estoy observando los pensamientos que me quieren venerar, no me los voy a creer. Y fijaos la magia, no me he perturbado y el archivo sigue sin estar guardado. Es increíble, es increíble amigos, es increíble. Y de pronto dices, hostia, me siento bien, no estoy perturbado, el archivo no se ha guardado, se fue, bueno, vamos a ponerle solución a esto, vamos a empezar a escribirlo. ¿Me explico o no? Es que es lo que hay. ¿Y qué puedo aprender de esto? A guardarlo antes de la próxima vez. Muchas gracias, muchas gracias, hombre. ¿Por qué cae el ego? No, no, Borja, espérate El archivo se ha perdido, pero te voy a joder el día ¿Vale? Y te voy a hacer creer que si te perturbas Si te hieres, si te apuñalas a ti mismo Por arte de magia, el archivo se recuperará ¿Cuántas más veces nos hemos de perturbar a nosotros mismos? ¿Cuántas más veces hemos de caminar por esta orilla Que no conduce a nada para darnos cuenta de que está dentro? Ese es el despertar que nos propone el Buda Entonces, este le llamo el Che de estilo clásico Pero claro, ya os lo dije, estamos profundizando Cada vez más gente despierta Y oye, hemos de dotar de herramientas más prácticas Más concretas Vamos a hablar de, por ejemplo Ahora ya, una cosa, digamos, neutra Pero para el ego, más adversa Cuando el descentrado de tu jefe Te dice ¡A mi despacho! Ya, con una actitud budista, ¿verdad? ¡A mi despacho! Entonces, fíjate Eso es un estímulo neutro ¡A mi despacho! Eso es un ser emitiendo sonidos No hay jefe ahí Es un ser Que está ¡Ándale, ándale, ándale! Pero tú en tu mente Ves a tu jefe ¡A mi despacho! Y dices ¡Un momento! Y como esto es de un nivel ya heavy metal Aquí os recomiendo El Che estilo We are the champions De Queen ¡A mi despacho! Y por favor, en tu fuera interno En tu fuera interno ¿Por qué leo comentarios en YouTube? ¡Porja, pero estás loco! ¿Cómo vas a dar a gritar eso en voz alta en la cara de tu jefe? No, en tu fuera interno En tu fuera interno ¡A mi despacho! Y tú Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, che, che Gracias No es el estímulo neutro No es tu jefe No es a mi despacho Es lo que piensas sobre ello Es la interpretación que haces Es como lo estás narrando en tu cabeza si te lo crees Y este che, che, che De We are the champions Es especial para estas ocasiones Donde realmente Aquí necesito un plus El che clásico No me sirve para esta ocasión Necesito un poco más de épica ¿Me explico? Utilizar el che Un homenaje desde aquí A Freddie Mercury A Queen A Rapson Un último ejemplo Para que quede claro El che Que viene de Siddhartha Gautama Esta ya es Nivel Master Esto es un nivel de sabiduría Ya Muchos son los llamados Pocos los elegidos Cuando te llega una carta Del Ministerio de Hacienda Cuando yo voy al buzón Ya empiezo a tararear este che Hemos de utilizar el che De forma preventiva Porque a veces el ego es muy rápido La mente es muy rápida Y yo ya me las conozco estas cartas Y de pronto Estimo Rocky Balboa Voy andando a hacer el buzón Y ya llego Che 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 Y empiezo así Che 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 Dos Che 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 Ahora decimos Che 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 Che, che, che. En tu fuera interno, ¿eh? Yo últimamente ya voy con mi hijo de la mano, pues estamos jugando. Para que él en su realidad se cree que estoy jugando con mi hijo. No, no estoy jugando con mi hijo, señora. Estoy haciendo un che preventivo. Estilo Rocky Balboa. Y de pronto ya puedo abrir la carta. Ya estoy en condiciones de abrir la carta porque pase lo que pase no me voy a perturbar. Ah, por lo visto ya he apagado aquello. Ah, mira, ya está. Porque a veces era simplemente una notificación, pero tú ya te has perturbado. No es el contenido de la carta. Es lo que tú ya estabas pensando en tu manicomio interior sobre el contenido de la carta. Si eres capaz de romper esa tendencia mecánica de pensamiento neurótico, compulsivo y perturbador, podrás lidiar con el Ministerio de Hacienda, con tus hijos, con el jefe, con el documento que se pierde desde la aceptación. Si hay aceptación, no hay perturbación. Si hay perturbación, no hay aceptación. Y de pronto, uno de esos días que la mente te está machacando con pensamientos obsesivos, negativos, y dices, Borja, es que el che está ensordecido. No, el che no sirve para esto. Estás totalmente ahí, atrapado por pensamientos negativos. ¿Qué decía Buda? O ponte a una oleada de pensamientos negativos con una oleada de pensamientos positivos. Entiendo que ahora mismo no soy capaz de detener la corriente mecánica de pensamiento, pero algo que empiezo a muscular en este entrenamiento espiritual, en este gimnasio mental, es voy a empezar a pensar en positivo, para neutralizar, para neutralizar. Y acordaos del poder de la sugestión de la mente. Si piensas negativamente y te lo crees, te estás generando negatividad. Y como haya mucha negatividad en tu interior, empiezas a traer negatividad a tu vida. Si empiezas a pensar en positivo, empiezas a llenarte de positividad. Y empiezas a traer eso también a tu vida, porque somos energía, amigos. Hablaremos de esto otro día, ¿no? Es entrenar el músculo de la mente para al final poder ir más allá de esta mente, ¿no? Finalmente, ¿cómo puedes sentirte perturbado? Decía el Buda, si no hay nadie que se perturbe. Poco a poco te vas liberando de ti, poco a poco vas dejando de engordar al ego, porque ya no lo vas alimentando con este tipo de pensamientos. Y empiezas a hacer un ayuno de negatividad, y un ayuno de quejas, y un ayuno de juicios. Y cuando te sorprendes, interpretando subjetivamente, distorsionadamente la realidad, sales de ahí y dices, ¿dónde estoy ahora? ¿En qué momento me encuentro? Y te enraizas en el presente, el aquí y ahora, respirando conscientemente. Sigues practicando el silencio y poco a poco todo esto va a formar parte de ti. No haga falta que lo leas o que lo veas en ninguna parte, porque esto está dentro de ti, amigos. Bendita neutralidad frente al elogio y la crítica, frente a la ganancia y la pérdida, que decía el Buda. A veces se ha acabado el partido de tenis en la mente y he perdido, y me lo he creído, la ficción, y me he enfadado. Si nadie ha ganado y nadie ha perdido, si es una ficción, si todo el rato hemos estado pasando un trozo de pelota, con dos raquetas. Pero al creerme que he perdido algo, evidentemente me he perdido a mí mismo. Esa es la gran derrota. Eso es lo que nos intenta inspirar la filosofía oriental. No es que no juegues a tenis, pero juega a tenis e intenta poner en práctica este entrenamiento espiritual en tu mente. La conciencia, el darse cuenta, la atención plena, es la causa de todo lo más maravilloso que nos va a pasar en la vida, de lo que vamos a sentir dentro. Es un músculo y se entrena. Y ya para terminar, un hombre le dijo al Buda, yo quiero felicidad. Y Buda le contestó, primero retira yo, eso es el ego. Después quita quiero, porque eso es deseo, apego. Y mira, ahora solo tienes felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.